Hola a todos, vamos a ver cómo hace la morteleto, este gato. Vamos a ver los ojitos, qué militos que son. A ver, no se ve. Vamos a probar. Uno, dos, tres. Oh, yeah. Ese sería mi segundo mejor gato, el otro se va a ser lo mejor. Espérate, me cujo. Se ha ido. Entonces no podemos hacer la otra morteleto, pero mañana haré una morteleto. Gracias. Adiós.